Como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame. Y de tu unción, lléname, Señor, yo anhelo tu presencia hoy. Y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame. Y de tu unción, lléname, Señor, yo anhelo. Tu presencia hoy, yo quiero más de ti, más de ti. 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 Y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame. Y de tu unción, lléname, Señor, yo anhelo tu presencia hoy. Y como llama de fuego, quémame, Espíritu Santo, satúrame. Y de tu unción, lléname, Señor, yo anhelo tu presencia hoy. Yo quiero más de ti, más de ti. 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 Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Y como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Yo quiero más, Señor. Como llama de fuego, Espíritu Santo, de tu unción. Como el alma de fuego, de tu Dios Yo quiero más de ti, más de ti 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 Como llama de fuego, Espíritu Santo de tu unción Yo quiero más Señor, como llama de fuego Como llama de fuego, Espíritu Santo de tu unción Yo quiero más Señor, como llama de fuego, Espíritu Santo de tu unción Yo quiero más Señor, yo quiero más de ti, más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Yo quiero más de ti Aleluya Gloria a Dios, sí Señor Yo quiero más de ti Sí Señor, queremos más de ti esta tarde Aleluya, pido no más de ti Pide con fe, aleluya Más de ti Él está aquí Sí Señor, queremos más de ti Señor Queremos más de ti Señor, aleluya Yo quiero más de ti Sí Señor Más de ti Aleluya Puede adorar esta tarde, aleluya Queremos más de él hermano Cada día más Queremos más de él, aleluya Queremos ver a nuestros jóvenes correr con el Espíritu Santo Queremos ver las damas llenas de la presencia de Dios, aleluya Queremos ver a nuestros caballeros llevando la palabra Pues necesitamos llenarnos más de él Necesitamos tener ese anhelo de querer más de él, aleluya Fuera todas las distracciones, aleluya Porque fuera de él, aleluya No hay nada Sin Cristo no somos nada, aleluya Muchísimos más de ti, aleluya Ni más de ti Ni más de ti, aleluya Busca su presencia hasta tarde, aleluya Sí Señor Llénanos de ti Padre Llénanos de ti Padre Lléname esta iglesia de ti Señor, aleluya Todo lo que quiero impedir, Señor, que tu bendición nos llene esta noche Se tiene que ir, aleluya, porque tú estás aquí Sí, Señor, aleluya Pídelos, Señor, sí, Señor Danos más, queremos más, aleluya Aleluya, no hay nada más importante Nada reemplaza la presencia del Dios vivo Aleluya, no hay nada mejor que gozar de la presencia del Señor Aleluya Si ya es tiempo hermanos, si ha pasado tiempo y tú no sientes la presencia Aquí está el Señor, aleluya Levanta tus manos y adora, aleluya Oh, 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 queremos más de ti Aleluya Gloria a Dios, aleluya Te alabamos, Señor, te adoramos, Padre, aleluya Aquí está el Señor, aleluya Maravilloso es el Señor